Que onda gente, acá acorpión en un novio para el canal, y hoy es otro episodio más de los 7 pk2 capitales, en el cual continuaremos donde dejamos el capítulo anterior, por cierto ya me dieron el vestidito de Elizabeth que quería, también me dieron esta ropita de meliodas y otra duda, siendo más que salieron en el episodio anterior en las animaciones, pero quiero usar este musculo, así que le queda bien viola al capi, también está Merlin, antes no estaba, y acá está Gouter semi desnudo, ponte algo de ropa muchacho, mucho mejor, que vive más elegante, ahora si, continuemos con la historia. ¡Gracias por ver! Ah, y esta muchacha siempre está llena de problemas Viaja al sur Eh, pero esta es la aventura del río Voy a poner el Greamor nivel 80 porque si no tendría que mejorar el resto de Greamor Y la verdad que están muy bajitos Uno está el 41 y el otro está el 32 y hasta que los mejores Para eso mejora este Hendrickson Total sale en la portada de la misión Y ahí subimos un cachito el nivel Y a ver que se cuece en este viaje al sur Chicos, ¿se acuerdan de aquellas marcas tan extrañas que tenían Meliodas y Hendrickson en la cara? Pues el Capitán de la Ifu tenía un libro en el que salían símbolos parecidos ¿Insinuas que mi padre colabora con Hendrickson? Yo no he dicho eso Pero el hecho de que tuviera un libro así debe indicar algún tipo de conexión entre ellos Mi padre es inocente Murió intentando detener a Hendrickson Esa es la verdad Tranquilícete, Greamor Descubrir la verdad es la razón por la que emprendimos este viaje Hagámoslo poco a poco Me da igual la verdad Mi padre es Deja ya de dar lata con tu padre, hombre ¿Cómo dices? Cállate de una vez Como dije antes de salir, este lugar es... Ejeje Somos el cuerno del bisonte del atardecer Sí, hay una banda de bárbaros llamados cuernos del bisonte del atardecer cuyos miembros dicen cosas como... Por aquí no pasa nadie sin nuestro permiso Sí, como ese Así que deberíamos cruzar este lugar en silencio, ¿sabes? No son más que puñados de matones que atacan a la gente No sería ningún problema eliminarlos y seguir nuestro camino Greamor, tienes razón Somos cabellos sagrados Si acaso más bien, deberíamos darles casa Creo que estamos de acuerdo Vengan a por nosotros, matones sin ley Muy bien, es hora de combatir al bisonte Como sea que se llamen Ay, ¿alguna vez averiguaremos la verdad? Y la única verdad aquí es que voy a saltear este combate Pensé que iba a ser algo contra Hendrickson o... No sé, un combate muy importante Ahí volvemos, mi gente Este combate duró más de lo que esperaba Ostras, duró bastante ¿Qué estará haciendo Lady Verónica en estos momentos? Solo llevamos dos días ¿Ya la estás echando de menos? No digas tonterías Pues sí que te preocupa la princesa Marimacho Houser, ¿eh? Más te vale retirar lo que has dicho ahora mismo ¿Quieres pelea, musculitos? Venga, vamos allá Puede que hacer este viaje de los tres no haya sido la mejor decisión Uy, buhoneros Aquí pasa algo raro Houser, mi amor ¿Qué está pasando? No parecen estar muertos, ni dormidos ¿Crees que le habrán sentado mal algunas setas o algo así? Es como si no fueran más que unas cáscaras vacías Por ahora creo que convendría llevarlos al pueblo ¡Ah! Valle grito Ha salido el pueblo, ¿no? Sí En marcha Esto es lo que están haciendo los demonios Le están comiendo las almas Es lo que se ve en el capítulo anterior Batalla demonia Que me está jodiendo que voy a luchar contra los demonios Este no sería el mejor equipo para luchar contra los demonios No, la verdad que no Voy a comer un plato que suba al ataque Por las dudas ¡No, el flujo! ¡No, el flujo! ¡No, el flujo! ¡No, el flujo! y no me parece muy buena idea esto la verdad el equipo que tengo no es como para un demonio ay mamita si es un demonio si es la pelea del demonio decime que la fácil que no es la extrema bien no tiene vida se extraje la fácil de la fácil así que le pegamos vamos a evitar los problemas se ganaría tiene un ataque para uno individual pero pega en área o usualmente sabes que lo peor que si me llega a tirar llamas no tengo nada para curar las llamas él también tiene postura si no me equivoco así que por si acaso será deshabilitamos porque como se ponga la postura va a aumentar mucho la defensa y no lo voy a matar nunca voy a tardar dos horas si no es que me mata antes de esas dos horas posta que me los está matando y tiene ulti me va a ser verga 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 pues no no quito tanto como esperaba ay qué bueno que esto no es de postura y es de ventaja la cara es que si me queda si me queda el amor solo completamente solito apuesta que voy a estar una eternidad para matarlos ahí se me mueren los muchachos se murieron hay mamita quien me manda a hacer friendly lore quien me manda a hacer friendly lore lo bueno es eso que a gremor no le hace daño pero voy a estar 80 años si sigo jugando con gremor no más para aquellos que no lo sepan gremor fue mi primer personaje así recontra subido pero porque me lo regalaron encima ni siquiera fue que yo lo subí por alguna razón me lo regalaron así chetado fue hace tanto que no me acuerdo tal vez fue algo de que tenía que elegir entre dos y elegir a gremor no sé y se murió henderson como no como no mi gente como no no los voy a hacer perder el tiempo volvemos cuando lo haya vencido y por dios fueron como 20 turnos de él estando pegándome sin hacerme daño y yo quitándole gramito de vida por gramito de vida que sufrimiento por dios mi amor hijo de puta de amor no me vuelvas a hacer esto aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like te suscribas y no te pierdas ningún vídeo continuemos por dios 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 perfecto Más vale que me den una buena recompensa, porque esto costó mucho Ahí viene otro, la concha de tu hermana Viene con Henry incluido ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!